¿Qué? 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 ¿Más agua? No, no, más agua no, ¿por qué? No, no quiero más agua, era muy feliz, bueno vuelvo a ser Aquaman, vuelvo a ser Aquaman, no pasa nada, y ahora me despierto en mi casa, no, no me despierto en mi casa, sigo aquí, sigo en esta mierda, ay, me voy a bajar ahí las escaleras y todo, que puedo subir nadando, que soy Aquaman, voy a salir otra vez bajo el mar, soy, soy, soy Aquaman, soy un torpedo humano, y por aquí los robots me van a matar, me van a matar, delfines, ¿para dónde se la anda? Me ha entrado hambre, quiero un pescado, quiero sushi hoy, bueno, da igual, venga, vamos para allá, vamos andando, pues voy a recoger una lechuga, es un marina, hostia, no sé lo que es, feísimo esto, parece una coliflor, coliflor, sal al balcón, no, no, no sé que te arde, si, normal, normal, es que el agua, el agua del mar es malísima, tiene mucha sal, que eres, a por mí, pues te jode, si, si, ahora, 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 ahora me dejo coger, ahora, vamos a jugar a, tú te vas por un rayo, por el otro, me persigues, ay, mira, que amor, nos damos amor bajo el mar, que bonito, típica historia de amor, tú me persigues, yo te persigo, yo huyo, focas, focas, quiero un pinguino, una tortuga, algo guay, que sea ninja, hola, 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 te estoy persiguiendo, te estoy acosando, te sientes mal, te sientes perseguido, te sientes observado, eh, 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 vale, estoy llegando a algo, aquí hay algo, eh, eh, me oyes, no soy un pescado, soy humano, bueno, eso creo, no lo sé, yo digo que antes de acabar el juego nos hemos transformado en batidora, o en mando a distancia, o en mierda, ahí hay algo, lambda, contesta, mira, 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 hemos llegado algo, me han puesto musiquita de has llegado, enhorabuena, susto, vamos a cerrar esto, que no me fío del horror, no, no, ciérrate, ciérrate, te estoy diciendo que vamos a cerrar esto, no, me cago en, se necesita el chip de corte, donde está el chip, ah, yo quiero el bombo chip, tengo que encontrar un chip de esos de mierda, donde está el chip, claro, un chip que me falta, vale, pues ya sabes lo que hay que encontrar, hay que encontrar los chips esos de las narices, a ver, dime que aquí puedo entrar a algo, vale, aquí hemos encontrado algo, vale, por aquí podemos entrar a algo, vale, vale, había que venir aquí, y yo me he ido a tomar por saco, madre mía, aquí sí que me dejas entrar, ¿no?, vale, gracias, vamos a ver que nos cuenta la tipa, ya tengo ganas de conocerla, estará buena, será, será lesbiana, le gustarán los tríos, tengo muchas ganas de, tengo que preguntarle tantas cosas, aquí hay una caja, que tampoco, como siempre, no es para mí, están vacías, ahí estaba yo fuera, eh, qué guay, qué hago, me pongo el casco y así rollo formal, así parezco currante y todo, da igual, da igual, sin casco, sin casco, a pelo, vale, vale, Catherine, eres tú, vale, pues no lo miro, no lo miro, es guapísimo además, tiene un montón de ojos, vale, no lo miro, no lo miro, no lo miro, no lo miro, paso del, paso del, paso de ti, paso de ti, ah, que me quedo encerrado, que me quedo encerrado como gilipollas, vale, 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 estoy llegando aquí a algo, no sé dónde estoy llegando, toco lo gente, toco lo gente, no me... no hagas fisting, no hagas fisting, que hay menores, oh, oh, hace ojo, creo que es seguro salir ahora, le has volado el culo a algo o qué has hecho, ¿dónde se ha ido? O sea, yo he huido de él y ha desaparecido, jolín, qué rabia me da cuando pasan las cosas y no nos enteramos de por qué. Sí, ya, ya, ya. Sí, yo también, estaba deteniendo... Jolín, yo esperaba que tuvieras orificios interesantes o algo, que nos lleváramos bien. Efectivamente, vaya chafón. Qué bien, no sé ni siquiera humanos. Por eso me decía, por eso me decía que al, tú lo he visto bien. Hombre, pues sí. Así, con sentimientos. Exactamente, menos mal que hay alguien adulto entre los dos. O sea, te acabo de conocer, no hemos ni trincado, ya me están mandando a hacer cosas, ¿eh? Es como todas las tías y no es broma, broma, perdón, 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 que era, coño. El abre puertas, lo llevo aquí mismo. Vale. Venga, pues meto ese canchazo aquí. ¿Y ahora qué hago? Terminal lambda. Vale. Pues cojonudo. Vale, ¿dónde está el chip? Vale, ¿dónde está el chip? Vale, pues muchas gracias por tu ayuda. Ah, vale, vale, que te has abierto para que te pueda quitar esto. Y así meterte en Onolonditool y me vas a acompañar, Katherine. Katherine, vas a ser mi herramienta personalizada. Hostia, no sé qué te he sacado de la cabeza. Gracias, sí, se lo he quitado a alguien que estaba ahí hablando y tiene cosas raras. Sí, joder, y que lo digas. O sea, que tú eres eso. ¿Qué es el proyecto? ¿Mi proyecto? No, por favor, no te pregunta eso. ¿Qué hace? Resumen, en general. Hostia, vale, vale, vale. Gran proyecto, gran proyecto. Perfecto. En un futuro muy lejano nos podremos tener internet y navegar. De verdad. Ah, vale, va. Había una especie de holocausto. Se va a acabar en el mundo y decidirán enviar la consciencia al espacio. Vale, vale. Vale, cojonudo. Pues infórmame, coméntame. Vale. Ya verás, susto. Susto. Ya, 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 sí, sí, sí. Voy a la otra habitación, ¿vale? Y que el monstruo... Ya verás, el tío de los ojetes, el monstruo de los ojetes me va a hacer... Vale, esto tiene forma de algo que se lo meten en algún orificio, igual lo mata. Wow. Vale. Voy a tocar esto. Y espero que el bicho no esté aquí, por favor. Que haya un socavón, hay un agujero muy gordo. Vale. Vale. Aquí había unas camas. Yo esperaba con Catherine hacer cositas aquí, pero va y no. O aquí mismo, encima de la mesa. Este libro... Este libro parece súper útil. Y a la mierda el libro. ¡Oh! Me he quedado despierto toda la noche. Dormí me parecía una pérdida de tiempo. Tengo la televisión encendida de fondo. Los informativos están hablando de la llegada. Supongo que si alguien tiene alguna procedencia de seguridad, estos son vosotros. Que estéis debajo de las olas. Espero que lo logres seguir. La vida vale la pena vivirla. Parece que tengo que estar a punto de irse a la mierda. Bueno, será mejor que pulse enviar antes de que la onda nos alcance. Estoy muy orgulloso de ti. Papá. Papá. ¡Oh! Qué tristeza, por favor. Un cometa acabó con el planeta. Me temo que sí. Y ellos fueron los afortunados. ¡Qué bien! Un cometa se cargó el planeta. Y aquí estoy yo. Un canadiense al fondo del mar. Como en soft part. Si algo nos han enseñado soft part son que los canadienses molan. Y dicen tacos mientras cantan. Con lo cual se llevarán muy bien conmigo. ¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Cabrón, amor y tutumas! ¡Hijo puta! ¡Chúpamela! ¡Chúpamela! ¡Qué bien! Pues ya me voy a dejar más tranquilo. Mira, aquí hay otro ojete. Sí. Es un golpe para los sentidos. Si te pilla con todos sus multi-ojetes a saber lo que te hace el desviado ese. El bicho raro ese. ¡No me gustan! Me gustan las cabezas... La gente con cabeza de mosca. ¡No me gusta! ¡Me da mal rollo! Vale, seguro que es esta habitación. Vale, claro. Menos mal que se he utilizado el ordenador porque es mi padre, por ejemplo. Mi madre la hemos cagao. Vale. Vamos a bajarnos porno a Mansalva. Y algún vídeo de Youtube de gatitos. ¡No! Planos de arca. Vale, pues le he dado a lo menos útil de todos. Sí. Sí. No entiendo nada. Vale, cojonudo. Vale, atrás. Gracias. Encuesta de calibrado. Me siento... ¿Cómo describieras tu estado físico? Pues me siento normal. Me siento lleno de energía. Me siento extraño. Como si estuviera dentro de otro cuerpo. Me siento falso. Como si ya no fuera una persona real. Exacto. No. ¿Cómo describieras tu estado mental? Me siento normal. Me siento perdido. Ya no existe. Me siento alterado. Un cambio de personalidad. ¡Woo! Quiero ser ahora... Yo que sé... Tomador de elefantes. Soy más sensible y consciente de lo que me rodea. Me he vuelto chica. Me falta uno más... Me he sentido natural. Estoy más sensible. ¿Cómo describieras la sensación de tu nuevo estado? Eh... ¿Agradable? ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? Ya vamos mal. No me importa la forma de quedarte mientras que me permita seguir. Estoy de acuerdo. ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Pues la percibo chachi guay. Porque ahora me puedo poner ametralladores y cosas guays. Y además me puedo conectar a internet yo. Y... Y... Y yo. O sea, yo sin necesidad de cacharros. Pues... Pues... Pues es totalmente distinto. No tiene nada que ver. Vale. ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida? Me estoy cagando en las preguntas. Espero que haya diez. No. Me siento demasiado disvinculado de la realidad de todo lo que conozco. ¡Oh, Dios mío! Pod... Eso. Igual encontramos un nuevo sentido. ¿Preferirías que te eliminaran del proyecto de afrontar la muerte? No. Quizá. Quizá. Necesito pensarlo. No. No. Quiero seguir viviendo. Gracias por participar. Equipo ARCA. Pues... Pues de nada. Entornos de ARCA. Drecioso. Me encanta. Rastrador de ARCA. El ARCA esta dentro de la tierra. Vale. Una sección a escanear. Vale. El océano Atlántico. Vale. ¡Eh! ¿Habéis visto ese de geografías? ¿Dónde está el océano Atlántico? En vez de... ¡TETA! ¡Quiero ir a TETA! Que se... Creo que es TETA. Pero yo le llamo TETA. Me da igual. Un sector a escanear... Pues debe estar en TETA. ¿Qué tiene de la pinta? ¿No? Vale. Está por aquí. Exacto. Está por aquí. Vale. Ahora que... Debe estar aquí arriba que es donde más meollo hay. Vale. ¿Y ahora qué? Por favor no me hagas escanear más que ya me he enganchado. Está en un centro de modo TAU. TAU Gasol. Está en la tierra. Está tan cerca del fuego. casi lo hicieron. ¡Dame! No lo hicimos en un par de décadas. Un par de décadas. Vale. Qué bien. ¡Adivina quién va a ir! 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 ¡Yo! ¡Pfff! Qué bien. O sea, que tengo que ir a sal... Madre mía, qué historia más comple... Nada que ver con Dreadout. O sea, este juego es... Básicamente tienes que salvar a toda la humanidad que queda de un meteorito carl remoto. Reventa la tierra. Y todos somos conscientes... Mentes conscientes volantes. Que cabemos en chips. ¿Vale? Y en robots. Entonces se ve que la quieren enviar a una especie de espacio virtual gigante. En el cual allí todos veamos felices. Y hacemos encuestas chupi guays. De si somos gente que está feliz, contenta. Si tienes psicopatías. O quieres matar a la gente. O convertirte, yo que sé, en dildo, en batidora. En robot despertador. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero todo esto mola. Tiene buena pinta. Me quiero ir. Vale. Ya he encontrado a Lambda. Más o menos. Exacto. Ya sabía yo. No. Pues nada. Quedar aquí. Mordete de risa. ¿Por qué ahora estoy tan emocionado? No. Porque antes no quería ni ayudarle. Y ahora ve que a Superman. Pues nada. Vamos para allá. Y el Dumbag. El Dumbag que tiene nombre de Pokémon alado murciélago. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué puedes hacer? ¿Eh? Cacharra de mierda. Sí. 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 Y recuerda que si me convierto en robot debe ser el primer al que te cepille. No. Sí. Sí. Yo no tengo ni puñetera idea de nada. Madre mía. Madre mía todo lo que tengo que hacer ahora. Madre mía todo lo que tengo que hacer ahora. Madre mía todo lo que tengo que hacer ahora. Madre mía todo lo que tengo que hacer. Madre mía todo lo que tengo que hacer ahora.